Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a estas New Balance aquí no nos muestra el nombre pero son las 2XY versión 2.0 bueno, y vamos a ello es un par bastante llamativo, es un par bien bien bonito en este caso pues tenemos esta versión blanca con azul y naranja evidentemente y negro también, pues nos parece súper linda y bueno, ¿qué encontramos? encontramos aquí en la parte superior un material bastante extraño, ¿cierto? bastante diferente, se llama el Fit Wave que es una tecnología específica de New Balance que trae una malla entretejida junto con otra malla interna ¿cierto? que permite una muy buena adaptabilidad al pie con una muy muy buena transpirabilidad y también se siente súper cómoda realmente hace sentido que tenga este tipo de materiales un par que es elite, un par que es de los mejores de New Balance y bueno, ¿qué más tiene? vemos acá que tiene una superposición de otra cosura dentro de toda esta parte que es la que más tiene ajuste acá del pie junto con otras como lo ven acá en la parte alta y aparte en la puntera vemos que trae una especie de fuse pero con grabado que es donde más necesita tener el par resistencia para que primero no se dañe, no se gaste, no se rompa eso nos parece súper bueno es como les decía, en la parte del ajuste bajo tiene esto en la parte del ajuste medial viene acá, no sé si le alcanzan a ver un poco con una estructura como una doble malla grande adentro que hace que el ajuste de la parte medial del pie sea muy bueno y pues nada, en la parte alta pues trae acá esta parte que es un cuero un cuero con un estampado encima que permite que toda la parte alta esté muy bien ajustada también encontramos que tiene una espuma que en realidad sí es bastante, bastante delgada pero es bastante cómoda, no es una espuma delgada que te la pones y se va a dañar muy rápido no, es una espuma delgada que funciona bastante, bastante bien como vemos allá tiene ingeniería para los impactos y ya les voy a explicar un poco qué es ese bueno, como vemos es un par alto, ¿cierto? es un par que protege bastante bien el tobillo te permite que tu tendón esté bastante bien, bien protegido y te permite que tu talón esté bastante bien encajado en esta parte ya que la espuma la trae solo desde acá hasta acá entonces es un par que pues si bien no es el más cómodo del mercado pues es muy cómodo lo recomendamos digamos en tema de comodidad ¿ok? bueno ahora nos vamos a la entresuela la entresuela que es la que nos brinda la amortiguación del par es una entresuela con tecnología Full Sail bastante suave realmente acá no estoy haciendo tanta fuerza pues digamos que se podría decir que para los conocedores como un Bones más o menos ¿sí? o como un React de las que venía con la Cyperton que era un React más durito no es tan tan suave por ejemplo como un React de los últimos que vienen en zapatillas para correr, para caminar o como un Boost o algo así no es más, más, más duro que eso y tiene la particularidad de lo siguiente como pueden ver aquí ver tiene el Absorb, ¿cierto? que es un sistema dinámico de respuesta que es el que vemos aquí en la parte trasera esto es otra parte de la amortiguación trasera que nos dice que es una estructura que permite que la energía se disipe cada vez que tocan esta parte como lo vemos acá en este patrón de la suela hagan de cuenta que así hace la energía dentro del mismo material cuando ustedes caen de un salto, ¿cierto? caen acá, ¡pum! entonces toda la energía llega acá y ¡pum! se va disipando de esta forma lo que permite que la amortiguación sea bastante consistente bastante reactiva en la parte trasera y se sienta bastante bien entonces si tienes problemas de rodillas, tobillos si tienes problemas de articulación, espesas mucho este par podría funcionar bastante, bastante bien ya que esta parte trasera brinda una súper buena amortiguación y ahora en la parte delantera, el Full Cell permite que la reactividad sea muy rápida esto es hecho para jugadores que digamos que pasan de defensa ataque muy rápido que son muy veloces pero también necesitan amortiguación realmente nos parece un par bastante completo bastante sólido lo recomendamos para cualquier posición en la que vayas a jugar lo único es que si no te gusta digamos que el par sea muy alto y quieres un poco más de movilidad en esta parte pues sí recomendamos que te hagas con un par más bajito que este pero si lo que te interesa es que te bloquee bien el tobillo pues cualquier posición puede utilizar este par y ahora vamos a la parte de la suela entonces en la suela que encontramos este patrón lo llaman U-Balance como un patrón de disipación de energía y es hecho en base a estudios de varios jugadores de cómo necesitan que la estructura de la parte de la suela sea distribuida para que pues genere una tracción muy buena y pues nada realmente la tracción es bastante buena en casi cualquier tipo de piso encontramos que tiene unos patrones bastante hondos acá entonces digamos que el polvo no va a ser un problema puede jugar creo que en la cancha más empolvada del mundo y esto va a frenar sí esto va a frenar pero el contra que tiene eso es la durabilidad como pueden ver las líneas acá son bastante hondas pero bastante delgadas que permite eso que cuando se haga movimiento esté esta parte digamos que del caucho va a generar la tracción que se necesita pero asimismo si estás en asfalto en cemento en pisos de concreto que gastan demasiado pues esto se te va a ir bastante rápido por lo mismo del gas que son en la pared trasera pues pasa el mismo fenómeno evidentemente estas aquí en la parte de atrás son en goma entonces pues yo personalmente este par no lo recomendaría tanto para asfalto ya que si bien vemos que tiene una parte muy gruesa de suela pues se va a gastar la tracción y va a quedar ya plano en esta parte pues no va a funcionar tampoco tanto pero en interiores la tracción pues realmente es súper buena es multidireccional para cualquier parte que tú veas que necesitas tracción ya sea en los pivoteos cambios de defensa cambios de ritmo cambios de dirección todo te va a funcionar perfecta perfectamente entonces creemos que digamos que en tracción en interiores sería una de las mejores no le pondríamos el 10 porque pues evidentemente en exteriores no funcionará mucho entonces eso será lo único que le faltaría pero pues nada de resto es un par bastante bastante sólido es un par que estéticamente hablando tiene bastantes diferentes posibilidades cierto vamos a mostrar a la parte estética miren esto tiene uno tiene el WXY y el otro tiene el tema de la carita feliz vemos acá los labrados son diferentes en los dos pares en este me encanta que tenga aquí el balón de básquet me parece un detalle súper súper bacano los labrados de la parte superior también son diferentes entonces pues nada es un par que estéticamente es súper bonito es súper llamativo vamos a ver la parte de abajo que no me fijé la escuela sí es la misma en los dos no tiene variabilidad pero la parte superior sí y pues nada amigos con ustedes está la New Balance 2 WXY versión 2.0 cuéntenme si les ha gustado si les gustan más estas o las anteriores en los comentarios estamos hablando si les ha gustado déjenos un like si no les ha gustado déjenos un like estamos interactuando por los comentarios si no están suscritos los canales suscriban al canal para que estén al tanto de todo nuestro contenido y si pueden compartir el contenido con conocidos y con personas que les interese este tipo de contenido será excelente para nosotros para poder seguir creciendo traer contenido a la mejor calidad del canal bueno amigos amigas gracias por el video y hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video